...el técnico de Arsenal, el centro es de Pérez y el que lo pierde es Furch. Increíble el gol que el ex delantero de Olimpo y San Lorenzo perdía. Ahí va a llegar este remate, la jugada es de Douglas Osvaldo, después Aloysio. Y Campestrini, muy buena, era la primera en la que el arquero aparecía, aquí. Douglas, Osvaldo, Aloysio y el arquero, no, no entra la pelota. Le quiero dedicarle el compacto al señor Augusto Di Giovanni, dirigente de Boca, el hombre del balneario 12, le agradecemos muchísimo. Le mandamos saludos. Por el trabajo además que hace constantemente, me consiguió los tarneres. No me digas, bueno, yo le dije. Gracias Augusto, un fenómeno. El remate de Role, tenemos que ir a Mar de Plata. Role jugó como titular en este equipo. A Mar de Plata, línea y línea. Una chance más para Tolois. Un fin de semana. De tiro libre, ahí, se va afuera, el arquero había elegido bien el paro. En el segundo tiempo, las acciones tienen que ver con este remate de Osvaldo. Muy bien Campestrini abajo contra el paro de su mano derecha. No creo que Augusto se oponga a que lo van a revisitar. Ya me habían invitado, no he podido ir porque el deber me llamaba en Capital Federal. Una vez más, Arsenal con Ortiz y el remate del jugador. Después Benedetto, el centro y el que lo pierde es el colombiano Carbonero. ¿Cuánto se jugaba? Apenas era el comienzo del segundo tiempo. Aloysio. Campestrini, buenísima del arquero. Jadson y otra vez Campestrini. Gran figura del partido. Ese hombre. Campestrini, va a llegar el primer gol del partido. Lo va a marcar Ortiz de esta manera. Va a anotar el gol porque se formó en San Lorenzo. El arquero que pasó por el fútbol de Suecia y que hoy es figura en Arsenal de Sarandí. El arquero que tapaba muy bien y después le va a quedar, tras el segundo rebote, a Ortiz que saca este remate para poner el 1 a 0. Y en San Lorenzo lo dejaron. En el minuto 27, Aloysio. El delantero brasileño empata el encuentro. La asistencia había sido de Osvaldo. Osvaldo que fue convocado en este último tiempo por Filippao Scolari a la selección brasileña. 1 a 1. Quedaban 16 minutos por jugar. Aguirre. Y una vez más, Furch. Rogerio Zeni era el que sacaba. Minutos finales del partido. Esta es una jugada muy buena que va a terminar sacando la pelota. Sobraría Pérez. Cuando llegaba Aloysio. Ahí, el desborde. La asistencia. Aloysio arremetida. Es gol. No, la saca Pérez. Increíble. Es un pará que te traje, ¿eh? Y este es un golazo. Es de los mejores goles de la semana en la Brisbane Libertadores. Braguieri. El defensor central. Formado en Rosario Central. O mejor dicho, que pasó por Rosario Central. Claro. Que jugó en Lanús. Equipo de la segunda categoría de fútbol argentino. Y ahora juega aquí. 12 victorias consecutivas de seguir este ritmo del equipo de Rosario. Arsenal. Victoria. Victoria del equipo que dirige Gustavo Alfaro. Importante triunfo de Arsenal. De cara a la espera de los últimos dos partidos del grupo. Así está la historia. Líder indiscutido. 12 de 12 para Atlético Mineiro. ¿El mejor equipo de la Copa? Hasta ahora es el equipo más regular. El que ha obtenido la mayor cantidad de puntos. Marca la diferencia. San Pablo tiene cuatro. Mucha diferencia contra el resto. Cuatro puntos tiene Arsenal. Por ahora San Pablo sería el segundo por diferencia de goles. Tiene menos uno contra menos tres de Arsenal. Die Strongest tiene tres puntos y menos dos. Los próximos partidos se van a jugar el 3 y el 4 de abril. Atlético Mineiro-Arsenal. Partido decisivo para el equipo que dirige Gustavo Alfaro. Mientras que Die Strongest va a jugar en la altura de La Paz. En el Hernando Siles ante San Pablo. Partido clave para los dos. Para las aspiraciones de Die Strongest. Y para que, conociendo el resultado del día previo, San Pablo busque una hipotética clasificación. ¿Cuál es el objetivo de la segunda contingencia? Partido de laться. ¿Cuál es la misión con arteña와 en la perza? ¿Cuál es el objetivo de la tarifa? Gracias.